El llamado a microfútbol elegirá el nuevo órgano administrativo que regirá los destinos de la Federación durante los próximos cuatro años. En la actualidad de las 28 ligas afiliadas a la Federación, 20 cuentan con reconocimiento deportivo y podrán ejercer su derecho al voto. Los presidentes reconocen la gestión del santandreno Manuel Sánchez, quien por estatutos no puede continuar al frente de la institución. Una persona muy querida por todos los alumnistas de nuestro país y que es a quien le debemos el desarrollo de nuestro deporte, no solamente en Colombia, sino en el mundo con tantas representaciones importantes como se realizaron a lo largo de todos estos años. Es importante que tengamos en cuenta que con esta clase de proyectos serios, nuestro deporte seguirá figurando como lo ha venido haciendo a lo largo de toda nuestra historia. Oro Noticias pudo conocer que uno de los candidatos fuertes para llegar a la presidencia es José David Rodríguez, el actual presidente del Club Visionario de Cincelejo. Esta candidatura nace primero por el amor que siento por nuestro deporte en fútbol de salud y de la necesidad de seguir proyectando cada vez más este deporte a nivel local y a nivel internacional. Por eso quiero poner a disposición de la Federación Colombiana y de todas las ligas del país mis conocimientos, mis actitudes, mis habilidades para el desarrollo de este deporte. Concluye el mandato de Sánchez Aguirre, un santandereano que inició su proceso como director técnico del fútbol de salón y que luego asumiera la presidencia desde la cual coronó una serie de éxitos y campeonatos mundiales para el país en un deporte que en lo colectivo dejó varios títulos en damas y varones. Concluye el mandato de Sánchez Aguirre